También nos acompaña aquí, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, porque los que tienen interés en capacitarse, en tecnificarse, aquí también lo pueden hacer. Señor Luis Abinadel Corona, recuerden Luis Bastardo, recuerden Gobernadora Provincial, recuerden diputados Villegas y Ute Pireo, que decían, ¿por qué no resuelven ese problema de Sichoprola? ¿Por qué ustedes no lo resuelven ahora? Doble moral, porque aquí gobierna el sistema, y si usted no lo escuchó, señor Luis Abinadel Corona, si sus organismos de investigaciones no lo han escuchado, que lo escuche la DEA, que lo escuche la Interpol, que lo escuche los organismos y que manden a alguien a investigar, ¿por qué razón un grupo de extraditados de los Estados Unidos y gente ligada al narcotráfico, bien arrebatado ante esto, pues, ¿sabéis? Y nadie dice nada. ¿Por qué? Y si ustedes no saben quién está diciendo eso, señor Luis Abinadel Corona, diputado Villegas, diputados, los cinco diputados, a usted, señora Gobernadora, a usted, representante de la policía, a usted, representante del DNI, a usted de chivato del gobierno, lo está diciendo León de Torre Jiménez, regidor del municipio de Higüey. ¡Omúñate! Con esto quiero decirle, vamos para las calles. La gente, miren, miren, miren cómo están llegando la gente del movimiento Muna. Miren, ya no caben en el local. Esto es local Movimiento Muna. Y nosotros le decimos, apenas empieza esta reunión. Y por favor, señor director, ese es León de Torre, pónganme un poco la imagen, señor director. Ese es León de Torre, ese es regidor del ayuntamiento de Higüey. León de Torre es presidente del grupo Movimiento Muna, como bien lo especifica en ese video. León de Torre es el principal dirigente choferil de allá de Higüey, tradicional que por muchos años del sindicato de choferes de la provincia de Alta Gracia, Sicho Prola. ¿Qué sucedió con Sicho Prola? El gobierno pasado, porque esta lucha no es de este gobierno, en este gobierno que hay todas las posibilidades de solucionarse eso. León de Torre viene denunciando y hace piquete frente a la Procuraduría para que se escuche. En el gobierno pasado se inventaron que los sindicatos tenían que conformarse en compañías. Mediante ese argumento, los choferes, los miembros de Sicho Prola, los choferes fundadores de ese sindicato, de choferes de provincia de Alta Gracia, que fundaron ese sindicato, en los años 80, finales de los 70, que eran los guagüeros que viajaban de la provincia de Alta Gracia hacia Mabro, antes de sentir Punta Cana y todo eso estaban los choferes ahí. Bueno, se inventaron que era hacer una compañía y sacaron a los choferes de la compañía y la compañía, el sindicato pasó a ser una compañía privada, eso lo hemos enunciado antes en este programa y en otro programa que yo he estado también. León de Torre está llamando la atención de las autoridades, ha ido a los tribunales y ha obtenido sentencia a su favor. ¿Quiénes intervinieron en esa situación? Oh, amable Ariticarro, que era el totompote jefe dueño de la provincia de Alta Gracia, su hija, el gobernador, los líderes políticos de allá, del PLD de ese entonces, aplastaron a los choferes y lograron hacerse con una compañía, no voy a mencionar el nombre aquí de la compañía, pero todo el mundo sabe cuál es la compañía que monopolizó el transporte, le quitó las rutas a Sichoprola, le quitó los locales a Sichoprola, esas sentencias fueron desconocidas, burladas. León de Torre está tratando de llamar a la procuradora Miriam Germán para explicarle la situación en la que están atravesando cientos de choferes y se convierten en miles porque son padres de familia, para plantearle a ver quién tiene la razón en esta situación. ¿Eh? Esos comentarios que dice León de Torre son de su exclusiva responsabilidad mediante esa persona que él mencionó. Yo soy Ramón Núñez y del Moro, damos una pausa, señor director. Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora sí! Llega los dueños del tarolío